Dr. José Gregorio Hernández. Pido el día de hoy a ti, que toda persona que vea este video tenga mucha salud, bienestar, abundancia y prosperidad, que toda enfermedad se aleje de mi cuerpo y mi espíritu, cúbrenos con tu mano sanadora. Permítenos que todos los enfermos del mundo se curen y encuentren en ti el camino de la salvación. Amén. Recuerda seguirme, darle like y compartir, para reforzar tu petición. Ora y fortalece tu fe.